Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Jesús, Príncipe de la Paz, queremos pedirte que traigas la paz que prometieron los ángeles cuando tú naciste, a todas las naciones, a nuestra patria, a nuestros hogares, a nuestra familia y a nuestro corazón. Esa paz que no es ausencia de guerra, sino justicia y bendición para todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Concédenos vivir una feliz Navidad. Que ha nacido un niño cubierto de flores. Que ha nacido un niño cubierto de flores.